O sea, no puede ser que tú te decidas por una profesión y después digas, bueno, no puedo vivir de ella, bueno, estoy responsable de tus decisiones. Si tú decidiste ser artista, afronta las vicisitudes de ser artista. Si no, pues vende automóviles, vende casas, o sea, pon un restaurante, qué sé yo.